Muy buenos días y muy buenas tardes a todos y todas. En nombre de las agrupaciones ADM Argentina, FSH Argentina, FSH de Spain, y VIMS Chile, le damos la más cordial bienvenida a nuestra primera jornada virtual sobre FSHD. Esta actividad se marca dentro de la conmemoración del Día Internacional de la FSHD y en la campaña denominada por una sonrisa que cruce el océano, en la que participan las agrupaciones mencionadas de Argentina, Chile y España, con el fin de educar, concientizar y visibilizar esta condición, tanto a nivel de profesionales de la salud, como a la sociedad en general. Dirimos en tiempos de pandemia, con toda la problemática que eso trae, pero no hemos adaptado y de algo negativo lo hemos convertido en algo positivo. Hace unos años atrás hubiese sido pensado que cuatro agrupaciones de diversos países y continentes se unieran en la organización de un evento y más aún que congregaran profesionales tan destacados. Pero la pandemia derrumbó esas barreras y ahora con tan solo una conexión a internet nos basta para que una sonrisa cruce una cordillera y un océano completo. Está silenciada, Miriam. Buenas tardes. En esta jornada vamos a tener la participación de cuatro destacados profesionales que han apoyado desde el comienzo la realización de esta actividad. Ellos van a tener 20 minutos para su presentación y posteriormente van a disponer de 10 minutos para responder aquellas preguntas que ya han sido realizadas desde el chat. Aquellas que no hayan podido ser respondidas por cuestiones de tiempo, en esta ocasión pues van a ser recopiladas para que los profesionales más tarde las puedan responder y las subiremos con un documento a las plataformas con las respuestas que hayan dado cada uno de estos profesionales. Sin nada más que añadir, señalar que vamos a comenzar esta jornada con la exposición del doctor Antonio Vaquero, neurólogo, ex médico adjunto de neurología de los hospitales universitarios Ramón y Cajal y Puerta de Hierro, vinculado a la Universidad Autónoma de Madrid, aquí en España, quien nos va a hablar de las manifestaciones clínicas de la FSHD. Buenas tardes, doctor. Su micrófono, doctor, está silenciado. Perdón. A ver. ¿Se me oye ahora? Sí. Decía, perdonad, buenos días América, buenas tardes en España. Lo primero que quería hacer es agradecer a los organizadores la oportunidad de estar aquí presente y de poder hablar con todos vosotros. Para mí es un honor compartir conferencia con el doctor Alberto Luis Rosa, que es un pionero en el descubrimiento de la proteína DUS4FL, que es la causante de nuestra enfermedad, que es la que destroza el músculo. Es un honor y un privilegio. Mi más profundo agradecimiento. La conferencia que voy a tratar de realizar es de las manifestaciones clínicas, va a ser como una película en Facebook, en que os va a sorprender cómo dos médicos del siglo XIX, en 1884, identifican esta enfermedad y todo lo que conocemos sobre ella, prácticamente lo dijeron todo, con siete casos de dos familias y un caso esporádico. Vamos a intentar resumirlo. Quiero hacer, a ver, voy a compartir pantalla. Ya está. Muy bien. Este es el aniversario del 20 de junio, es el aniversario que conmemoramos la FSHD y era una oportunidad para hacer un homenaje a estos cinco doctores. Los dos doctores Landolf y de Jering, que son del siglo XIX, que descubrieron la enfermedad. Estos dos, y trabajaron juntos, estos dos doctores americanos, Tyler y Stephen, que también trabajaron juntos en América. Y el doctor Pazberg de los Países Bajos. No quiero dejar de pasar a hacer un homenaje a los pioneros españoles, que es el profesor Adolfo López de Munain, que dedicó, cuando nadie se dedicaba a estudiar la FSHD, pues fue el que España empezó. Y la doctora Pilar Camaño, una institución que ha defendido, hace poco su tesis doctoral con más de dos mil estudios de enfermas con FSHD, y que tiene el honor de estar entre las firmantes de la publicación de 2010, en que se reconoce el mecanismo patogénico de la enfermedad de Science. Empezamos con Landocid de Jering. Landocid de Jering, en el año 1884, describe una enfermedad que la individualizan, le llaman atrofia muscular progresiva, debutante en la infancia por la cara, que ellos comprenden que es una nueva entidad y que además tiene una personalidad original. Ellos la llaman miopatía trófica progresiva, tipo cofacio, escápulo, humeral, por los músculos en que empezaba, facio la cara, la escápula, los músculos que fijan la escápula, escápulo y humeral, los del brazo. Además, hacen una discusión apasionada con todos los médicos de entonces para hacer la diferenciada de la atrofia muscular espinal, que es lo que se creía entonces que era, lo que hoy es la ELA, y de las miopatías de Duchen, que hoy es la distrofia muscular. Veis aquí en su libro de la clasificación que hacen, ellos ya la llaman tipo facioescapulumeral y le ponen entre paréntesis Landocid de Jering. La clasifican dentro de las atrofias, de las miopatías atróficas progresivas. Los contemporáneos, como el término es muy complicado, de facio escapulumeral, incluso ahora, la empezaron a llamar enfermedad de Landocid de Jering. ¿Qué es esta enfermedad? Es una enfermedad degenerativa, o sea que va en los genes, es genética y degenerativa. Genética va en los genes, degenerativa, afecta a los músculos y va matando las fibras musculares de manera irremisible. La prevalencia es de 5 a 12 cada 100.000 habitantes, aunque se dice que es uno cada 20.000, porque depende de las publicaciones y de los territorios. Podemos asumir que uno de cada 20.000 habitantes en la Tierra tiene nuestra enfermedad. Se presenta en todos los continentes unos 700-800.000 pacientes, afecta por igual a hombres y mujeres y se da en todas las edades de la vida, es decir, desde que se nace a los pocos días de nacer hasta la edad adulta avanzada. Esta es la definición de la enfermedad y aquí voy a decir un inciso. Hay libros que hablan de 1885 con la descripción, no es 1984. Landoz y de Yerín exponen el día 7 de enero de 1884 en una reunión de la Academia de las Ciencias de París su trabajo. El problema es que en aquella época un médico a lo mejor no tenía acceso a la academia y tenía que ser leído el escrito por un mentor. En este caso era su jefe, el doctor Bulpén. Entonces aquí ves que es la miopatía tráfica progresiva, miopatía hereditaria que debutan la infancia por la cara y que es muscular, que no tiene alteración del sistema nervioso. Y describen un solo caso, que es este señor, un chico de 21 años, Eugène, que pertenece a una familia, que la veremos ahora. Podríamos decir que es el Adán de la FSHD. Y él, con él vamos a explicar qué es la FSHD. Él empieza a los tres años, hasta los tres años está bien, con una debilidad de la cara. Hasta los 16 años no empieza a tener debilidad escapular y humeral, pero enseguida empieza la debilidad abdominal de paravertebrales y de los músculos inferiores, fundamentalmente de la cintura pélvica y tibial y gemelos en la parte posterior. Ellos ven que es asimétrica. Ahora, sobre esta base tenemos que saber lo siguiente. Primero, que ellos ya lo dijeron, hay un 25% que no afecta a la cara, aunque se llama facioescapulumeral. Y además hay un tanto por ciento que solo afecta a la cara. Y durante muchos años está solo en la cara y no pasa el resto de músculos o pasa muy tardíamente. Esto lo describen ellos ya. Pero también hay que saber que esto es un calvario para los enfermos, como dijo Igor en el vídeo, que si empieza, en vez de por la cara o la cintura escapular, puede empezar por la cintura escapular, pero puede empezar por las piernas, que es la tercera más frecuente, o por la cintura pélvica. Los que empiezan por las piernas tienen un calvario hasta el diagnóstico. Este es el libro que yo decía, después de publicarlo en la revista, sacan esta monografía de 150 páginas, que veis ahí abajo, la revista de medicina de febrero y abril, es un extracto y hacen un libro de 150 páginas. En él describen dos familias y un caso sin familias, sin atendentes familiares. Son siete casos. Sobre estos siete casos vamos a describir la enfermedad. Estas son la foto de los cinco casos que vamos a empezar a hablar de la forma infantil. La forma infantil, como sabéis, empieza desde el nacimiento hasta los cinco años por afectación de la cara y se acepta hasta los diez años por afectación escapular. Todos ellos empezaron antes de los, estos tres, antes de los cinco años, perdón, a los tres años, estos a los ocho, a los ocho y a los nueve en la cara. Y veis que de adultos, pues tienen todas las manifestaciones capulosaladas, escoliosis, hiperlordosis. Entonces, la manifestación infantil aparece a los, antes de los diez años. Vamos a ver que tienen una observación, la siete, que es de inicio en adolescencia, la segunda manera de debutar, la más frecuente ahora y hoy día, pero en vez de por la cara o por el hombro, es en las piernas. Un calvario para estos pacientes. Y el padre de la familia de los tres primeros se inicia en los adultos, en la edad adulta, a los 26 años, y en los hombros, sin afectación facial. El padre inicia a los 26 años con los hombros y los brazos y solo hasta los 36 no tiene afectación facial. Luego pasa a generalización completa. Y la observación séptima, que es no familiar, ellos se desconciertan porque no encuentran ningún familiar y como la suya creen que es familiar, no, se desconcierta. Hoy día, podemos decir con toda seguridad que es un caso esporádico de nuevo. Inicia a los 16 años y lo curioso es que empieza por el pie, como algunos de nosotros. Hay algunos testimonios del libro Soñar nos hace fuerte, que empiezan por aquí y cuentan un calvario. Luego se extiende a la pierna, a los 18 años pasa la escápula y enseguida pasa a los pies, vamos, los pies a la escápula y no tiene afectación facial. O sea que ya tenemos dos casos que no tienen afectación facial, uno de ellos a los seis años sí la tiene. Y otra cosa curiosa es que tiene palpitaciones, como veremos es una de las causas extramusculares que tiene en esta enfermedad. La enfermedad genética, la enfermedad es una enfermedad genética hereditaria, en el 70% de los casos con herencia autosómica dominante, es decir, el 50% la pueden heredar. Hay portadores asintomáticos que el 20% tienen el defecto genético pero no padecen la enfermedad, pero sí la transmiten a los hijos. Y los casos esporádicos de nuevo, que es el 30%, puede ser por un cambio genético, una mutación en el embrión cuando se está desarrollando, que se llama mosaicismo somático, o en los antecesores, en los padres, en la línea germinal. Los padres no padecen la enfermedad, pero los genes están alterados, los cromosomas, en el ovocito y en el esperma. Vamos a ver la herencia. La familia L, ellos la describen así, yo la he pasado como la conocemos ahora. Es una herencia dominante que afecta a hombres y mujeres y lo primero que tenemos ya es portador asintomático. Vemos que salta esta generación y entonces desconcierta, porque si no tuviera el defecto genético no podía transmitirla. Lo cual quiere decir que es del 20% de portador genético. Para los que no estéis acostumbrados, los cuadrados son hombres, los círculos son mujeres, lo negro es afectado y la raya transversal es que ha fallecido. Ellos estudian sólo cuatro casos que son los vivos enfermos. El uno es el padre, que como hemos dicho, debuta a los 26 años y por los hombros. El dos es el caso que describen en la sociedad, que es el Adán, que llamo yo. El 3 empieza infantil, el 4 empieza infantil y desarrolla por la cara. Vamos a ver la segunda familia, la familia M. La familia M, los únicos afectados es en la tercera generación, dos personas. La ha vuelto a pasar a como la vemos nosotros ahora y entonces que vemos que ningún antecedente de ningún familiar tiene la enfermedad y de repente dos hijos de este matrimonio, o sea, dos hermanos la tienen, que es León y George. Bueno, pues hoy día, si esto se lo presentas a un genetista, te dice este señor, aquí uno de estos dos tienen en la línea germinal, tienen el defecto genético, pero no la tienen ni en el músculo ni en ningún otro sitio. Esto es un mosaicismo de línea germinal. Entonces, voy a decir el resumen de lo que ellos describen. Describen todo, que hay una herencia dominante, describen que hay portadores asintomáticos, el 20% actualmente, describen que esto hasta el año 1993 no se supo, que hay un mosaicismo, que puede ser somático de vía germinal en la familia L. Describen que hay casos esporádicos, de nuevo, que el 30% son ahora, que es el caso 7, que afecta a hombres y mujeres de todas las edades de la vida, porque ellos tienen infantil, juvenil y del adulto, que afecta a facioscapulumeral de forma simétrica, pero que puede no afectar a la cara o que puede empezar en los hombros o en las piernas, es decir, clavan la enfermedad. Ahora me voy a pasar a ver cómo afecta a los músculos. Quiero hacer un homenaje a estos dos médicos, que están aquí, Tyler y Stephen. Estos son dos médicos, además son muy importantes en Estados Unidos porque él es el padre de la genética americana y él de la endocrinología. Se unen y entonces rescatan el nombre de distrofia facioscapulumeral que se había dejado de usar durante todo el siglo XX. En el año 50 lo rescatan. Segundo, es interesante, es la primera subvención que el Instituto Nacional de Salud Americana en el año 45 da una subvención para un proyecto científico médico y se lo dan a la FSHD. Es decir, tenemos suerte en que hay médicos que se dedican a nosotros de forma altruista. Estudia una familia, él nace en Inglaterra, en 1850 Bauta, es mormón con lo cual tiene varias mujeres y en el año 50, fíjese, 1249 descendientes, seis generaciones, 59 afectados y estudian a 58. Rescatan el nombre, confirman la herencia autosómica dominante, ven la heterogeneidad clínica y la simetría. Explico, esta es la familia de las primeras mujeres, el árbol de las segundas mujeres, como veis son 1200 y pico personas. Lo más interesante para mí, aparte de todo esto es que con el martillo y los ojos determinan qué músculo a músculo está afectado. Hacen dibujos leve, moderado y severo, solo he puesto lo moderado y severo. Veis lo blanco, es que el músculo está trófico, veis la simetría, que hay unas zonas que están más o menos y ver la preponderancia de los músculos que están afectados. Si esto lo trasladamos ahora, que esto es con imagen de taco de resonancia, dice son unos visionarios porque lo clavan. Vamos a ver que hay tres tipos genéticos, como sabéis, el tipo 1, que es el 95%, pero sea el tipo genético, que sea la clínica es la misma, es indistinguible clínicamente. El tipo 2, él tiene dos genes afectados, el cromosoma 4 y uno de estos 3, que están en estos cromosomas. Y por fin hay un tipo 3, que es el menos del 1%, que no se desconoce la causa. Hay que saber que hoy día se llama tipo 1 más tipo 2, aquellas familias que han heredado por una parte la tipo 1 y la tipo 2, estos son más graves. La clínica afecta, como sabéis, a la cara. Afecta a los ojos, con imposibilidad de cerrar los ojos, duermen con los ojos abiertos, a los labios. Imposibilidad para silbar a la lengua. No en todos, esto es poco, pero produce dificultad para pronunciar consonantes y disfagia. La disfagia no es del esófago, que están todos bien, sino dificultad para tirar el bolo alimenticio para atrás. Y luego lo de nuestra sociedad, que es, por desgracia, que afecta a la sonrisa. Quiero que la sonrisa se afecta por estos dos músculos, que se llaman cigomático mayor y menor, que como veis, van del arco cigomático al labio superior y son los que hacen que tire la boca hacia arriba y produzca la sonrisa. Simplemente ver, este es el caso de la andocia de Yerín del 85, que se ve una cara triste, que no es porque esté triste, y ya sabéis que el otro le dice, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Estás triste y tienes Parkinson. ¿Estás deprimido? No. Es porque los músculos no tienen expresión. Luego, se tiene dificultad para cerrar los ojos, se duerme con los ojos cerrados. Y una causa típica es que al cerrar los ojos con fuerza que he puesto con una persona normal, no ocultan las pestañas. Hay dificultad para protudir la lengua. En la escápula, estos son los músculos más afectados. El trapecio casi todo el mundo lo tiene. El dorsal ancho, el pectoral mayor en un 75%, el serrato anterior y el dorsal ancho. Y los músculos abdominales. Estos son los que impiden que levantemos los brazos hacia arriba. Esto es típico de esta enfermedad que he visto un paciente por detrás. Llamamos esto el signo de la poligil o montaña múltiple. Os vais dando cuenta que hay valles y montañas. Y esto se produce la 1 por la atrofia del trapecio, la 2 por el ángulo superior de la escápula que se eleva, el 3 que es otro montículo, es la articulación de la clavícula con el acromium, el 4 que es el deltoides atrófico y el 5 es la parte final del deltoides que no está atrófico. Aquí veis la simetría y veis que proporcionalmente los brazos están muy atróficos y el antebrazo no. Esto es lo que se llama, no sé si muy afortunadamente, el signo del brazo de Popeye. La axila, veis que se marca mucho y se orientaliza, la escápula se eleva para arriba y veis que el pectoral, el dorsal ancho y abdomen, aquí están todos atróficos. Veis la escápula alada bilateral pero siempre asimétrica a diferencia de otras distrofias musculares y veis la hiperlordosis. En los miembros inferiores, me he basado en estas de resonancia, en que veis que en la parte anterior, el más afectado es el tibial anterior que es con el pie caído, pero en el muslo también, el aductor, el que hace que se junten los muslos, está también afectado y el cuadrice, sobre todo el femoral. Y en la parte posterior, el músculo más afectado incluso se dice de los más afectados de toda la enfermedad, aunque no de clínica que se ha visto en resonancia, son los isquiotibiales, que los conoceréis por el fútbol, cuando se echa uno la mano atrás al muslo, dicen ya se le ha roto el isquiotibial, tiene para dos o tres meses. Pues ese en nosotros es el primer músculo que se afecta junto con los de la cara, aunque no de clínica. Y luego el gastronemio, que es la pantorrilla y el glúteo medio. No quiero dejar pasar que esto es la ciencia del futuro, que hay una correlación exacta entre la anatomía patológica y la resonancia magnética. Hoy día no hay que hacer biopsias ni para el diagnóstico, solo para la investigación. ¿Por qué? Si veis un músculo normal con una resonancia normal, hay una equiparación idéntica. Lo primero que aparece en nuestra enfermedad es un proceso inflamatorio perivascular y perimisial, que ahora se le está dando mucha importancia en el congreso a Blotasco de una maravilla de conferencias sobre este tema. Vemos que esto, en la resonancia con la secuencia estir, se ve hiperintenso, se ve, ¿por qué? Porque se produce agua libre con esta resonancia, se ve y este músculo está afectado con un proceso inflamatorio con agua libre, el resto no. Pero además, cuando esto, la célula muere, porque este proceso inflamatorio lleva a la muerte, a la destrucción de la célula, se sustituye por grasa y fibrosis. Cuando el músculo llega a grasa y fibrosis ya no hay nada que hacer, es cuando más atrófico está, pero la resonancia lo da en secuencias que ven grasa, también hiperintensa. Luego, como ya veréis en el estudio de los Mapimod, esto es uno de los marcadores de la enfermedad. Y para terminar, que no me quiero extender, quiero homanajear a Pazberg, porque estudió a 19 familias con 190 sujetos, en 1862 identificó a 107 enfermos de FSHD y habló también de manifestaciones extramusculares, aunque no todas ni mucho menos. En base a eso voy a nombrarlas, nada más, lo más importante es, los he puesto por orden de frecuencia, el dolor y la fatiga, que al principio los médicos no se lo creían, aquí en el 80% del dolor y el 60% de la fatiga. Las deformidades de la columna por escoliosis, por el pectum excavatum, por lordosis, escoliosis, pérdida de adjuición y vasculopatía, sobre todo en las formas infantiles. Esto es muy importante porque los niños, si no detectas que no oyen, tienen retraso escolar. La retinopatía vascular, que es muy frecuente, hasta en el 60% en los adultos, es benigna, no da síntomas. Pero en los niños, un 1% es muy severa, que es semejante al síndrome de Coas, que pueden llegar incluso a la ceguera. A diferencia del síndrome de Coas, aquí se da en hombres y mujeres, mientras que en el de Coas es solo o primordialmente en un 75% en hombres, en el de Coas es unilateral, también en un 75%, y en cambio en la FSHD suele ser bilateral y es un poquito más frecuente en las mujeres, aunque se dan los dos. La insuficiencia respiratoria, suelo decir que es poco frecuente porque no se afecta el diafragma, aunque en algunos casos sí, y es sobre todo en direcciones, es decir, que las unidades de repetición sean pocas. Ahí hay insuficiencia respiratoria porque son los más graves. Y en enfermos que tienen afectación de la columna o pectum excavatum, que deforman el tórax, también. Y en personas que están en silla ruedas. El corazón, se dice que esta enfermedad no afecta al corazón como miocardio, aunque últimamente se ve depósito de grasa en algunas fibras y fibrosis. Y al mismo tiempo se ve hipertrofia ventricular, pero no es lo más importante. Lo más importante son las palpitaciones, como ya tenía el enfermo esporádico número 7 de Landoz y de Yerín, que se ve en un 10%. Una cosa poco conocida es la apnea del sueño y es muy molesta. Los pacientes durante el sueño hipoventilan, no ventilan bien y además tienen hipoventilación nocturna con dificultad para expulsar el CO2. Y luego por el día tienen sonolencia, dolor de cabeza y la fatiga. La fatiga crónica aumenta mucho. Las personas que tengan dolor de cabeza, sueño diurno y mucha fatiga, se les debe hacer un estudio al sueño. Por fin, otra cosa importantísima. La disminución de la vitamina D es en el 33% de los enfermos y esto va a hacer en ellos que la densidad ósea sea menor, con fracturas. Los que no tienen la vitamina D baja no tienen densidad ósea baja y no tienen fracturas. Pero es importantísimo porque la vitamina D, lo sabéis por el COVID, por las clases múltiples, por muchas, es una enzima que no sólo sirve para densificar los huesos, participa en muchísimos procesos metabólicos. De hecho, en los del COVID, los que le daban vitamina D, mejoraron espectacularmente. El pectum scavatum, la población normal, la tiene uno por mil y aquí la tenemos el 5 y el 16%. Y por último, en los casos sobre todo japoneses, se vio en niños retraso cognitivo del desarrollo y epilepsia. Con esto termino la clínica y aunque no me queda tiempo voy a decir dos cosas. Una que es la progresión, la tasa de progresión. Por desgracia, es una enfermedad progresiva y que mucha gente pregunta ¿y cómo voy a progresar yo? No se sabe. Lo que sí se sabe que estudiando muchos pacientes, la media es entre un 1% a un 4% de pérdida de fuerza al año. Es decir, en 10 años una persona puede perder el 10% de su función o en los casos peores el 40%. Cuanto antes haya empezado la enfermedad, esta progresión es mayor. Segundo, no limita la esperanza de vida. De hecho, Juli, que era la niña de los que presentó el andociderin, murió a los 86 años. Pero provoca morbilidad muy exagerada, como veis, en la forma infantil hasta el 50% de los niños a los 18 años están en silla de ruedas y en la forma clásica o de adulto el 20%. He puesto esta gráfica para que veáis que la silla de ruedas también tiene un sesgo. Es pacientes, por desgracia, que tienen las repeticiones bajas, tienen mucha más probabilidad de estar en silla de ruedas que los que tienen, que es la mayoría, entre 4 y 6 unidades de repetición que solo llegan al 12. Aunque en la edad adulta está el 20, son los que llegan a la edad adulta de esta gráfica. ¿De acuerdo? Y además ha visto que las personas que tienen entre 7 y 10 unidades, la zona gris que llamamos ahora, sobre todo de 8 a 10, no tiene ninguno en silla de ruedas. Y por último decir, no por la repetición, sino por la edad de inicio, que la infantil, como he dicho, el 50% de los 18 años está en silla de ruedas y en la forma clásica, solo el 20% de los 50. ¿Qué se puede decir? Nadie sabe cómo va a enfermar, pero sí hay unos factores. La edad de inicio, cuanto antes empieza la enfermedad, peor. Las repeticiones, cuanto menos repeticiones se tiene, peor. Cuanto más tarde aparezca la enfermedad, mejor. Cuanto menos, o sea, cuanto más repeticiones tengas, la zona gris es de 8 a 10, mejor. Casos de novo. Los casos de novo, por desgracia, cogidos globalmente con relación a los familiares, están peor. ¿Por qué? Porque tienen más formas infantiles y porque tienen más direcciones. Sus repeticiones son menores. Otro factor pronóstico, la asociación de FS1 y FS2, una familia que tenga las heredas de FS1 por 1 y FS2 por 2, por otro, cuando se juntan, están peor. El género, no voy a extender, las mujeres están mejor que los varones. Los varones, se detecta la enfermedad de 5 a 7 años antes y las escalas de función muscular están peor. Esto solo a partir de los 10 años, es decir, las formas infantiles no hay diferencia de género. Después, en la menopausia, no hay diferencia de género. En base a esto, la mujer también tiene menos penetrancia, son más portadoras asintomáticas, son más leves. Hay una excepción, que es Corea y China. Hay publicaciones en Corea y China que dice que en los grupos de mujeres hay más mujeres afectadas que los hombres, que lo sepáis. Pero bueno, como estamos aquí en Europa y en América, pero en fin, que lo sepáis. ¿Por qué se cree que es esto? Se dice por las hormonas femeninas. En estudios de laboratorio se ha visto que los estrógenos, hormonas femeninas, impiden que la proteína 2-4, de la cual fue investigador y descubridor el doctor Rosa, impide que los núcleos que producen 2-4. El 2-4 pasa al citoplasma y del citoplasma invade los núcleos adyacentes. Pues los estrógenos impiden que los núcleos, y se introduzcan de nuevo en los núcleos adyacentes, porque una vez que la proteína 2-4, que es un factor de transcripción, entra en un núcleo, desencadena una cascada irremediable de una cantidad de genes que estimula, que son los que producen la lesión muscular. Y por último, la anteposición genética ha estado discutida. Yo hice un trabajo el año pasado, que lo podéis consultar en la web nuestra, en el apartado que pone estudios científicos, en que me revisé toda la anteposición genética. Yo llegué a una conclusión en que no se podía generalizar, en que había familias en que las había sin las familias que no. Yo creo que si hay familias que hay anteposición genética, que son más frecuentes de las que se dicen, y que probablemente esté en relación con que se hereda, además del gen 2-4, un telómero corto, que es la parte final de donde está el gen nuestro. Y que en generaciones superiores y sucesivas, el telómero corto se va cortando. Y esta es la base de que en las generaciones sucesivas aparezca antes la enfermedad sea más grave. Tengo que decir que he tenido que cambiar mi idea, porque la exposición que hizo el otro día brillante de su tesis doctoral, la doctora Pilar Camaño, que estudió 2.000 FSH con genética estudiada, ella encontró en esos 2.000 anteposición genética. Y perdonarme extendido, es muy difícil para mí controlarme el tiempo, pero bueno, simplemente dar gracias por vuestra atención. Y de nuevo, agradecer a los médicos que habéis visto aquí, que clavaron la enfermedad y que fue un avance para todos nosotros. Muchas gracias por vuestra atención y perdonar que te ha invadido el tiempo de la charla. Bueno, doctor Vaquero, nada, agradecerle una brillante exposición. Y ahora vamos a continuar con algunas preguntas que está haciendo el público. La primera dice así, tiene que ver con las vacunas de COVID para pacientes de FSHD. ¿Alguna recomendación o contraindicación? Vamos a ver, las vacunas del COVID es mejor ponerse la vacuna del COVID que no ponerse la vacuna del COVID. Eso está súper demostrado. Luego hay que ponerse la vacuna de COVID. Hay países en que se puede elegir. América te deja elegir. ¿Qué vacuna quieres? Pues puedes elegir. Hay otras como en España en que no se puede elegir. Como no se puede elegir y no hay privilegios para nadie. Hay que ponerse la vacuna que a cada grupo le corresponda. ¿De acuerdo? A mí concretamente, por la edad mía, me correspondió la de Pfizer. No hay ninguna contraindicación de la vacuna para la distrofia muscular facioscapulúmeral. Hay especulaciones, que quiero también cortarlas porque son especulaciones. Es decir, los tratamientos de futuro van especulizados por los adenovirus. Es una de las pautas porque el doctor Roca a lo mejor habla de más. No hay camper, hay oligonucleótidos. Hay miles de... Hay varios tratamientos que unos van vehiculizados no necesariamente por virus, aunque el más frecuente es el adenovirus. Hay gente que ha especulado en que, aunque los virus que se utilizan para los tratamientos génicos no producen inmunidad a las personas que lo que se les trata, en un futuro próximo decían, ¿y si produce inmunidad la vacuna contra el virus y el adenovirus? ¿Y si la vacuna del virus que me ponen para el COVID luego va a impedir que se me ponga un tratamiento génico que va a ir vinculizado por un adenovirus? Yo creo que eso, bajo mi punto de vista, con el conocimiento actual, es meter miedo a la gente y es infundado. Esa es mi opinión. Creo que hay que vacunarse con la vacuna que toque. Si te toca elegir y es mejor una que no vaya por virus, en el sentido de que la de Pfizer o Moderna va envuelta en una capa lipídica que no produce anticuerpos contra los adenovirus. Bien, pasamos a la siguiente. ¿Se sabe si hay correlación entre tener una manifestación infantil y que tu descendencia también la manifieste de manera infantil? Vamos, lo siguiente. Lo más importante en nuestra enfermedad es que la transmisión de padres a hijos es una estabilidad genética de miosis. Es decir, hay enfermedades que de una generación a otra se va cambiando el genoma de generación en generación. Por ejemplo, la distrofia miotónica, que es por aumento, no por disminución como la nuestra, sino por aumento de ADN, por los tripletes, cada generación tiene más tripletes y cada generación está más grave. La nuestra, no. Todas nuestras familias heredan la misma defecto genético. El problema que tienen los que tienen en la enfermedad infantil es que tienen probablemente un defecto genético entre uno y tres unidades de repetición, que es hasta 20 kilobases, ¿no? Bien, entonces, como ellos van a transmitir eso, la probabilidad de que estén peor con esa transmisión genética sí existe. También tengo que decir que en todos los estudios que se ha hecho hay personas con tres, de una a tres unidades que están prácticamente asintomáticas, son las menos. Incluso hay estudios de gemelos univitelinos, es decir, que tienen el mismo gen, la misma estudio genético, que uno estuvo muy afectado y otro está asintomático. Es decir, no se puede predecir en cada individuo que van a hacer qué va a pasar. Si hay los factores predictivos, si tú tienes menos unidades de repetición, tienes más probabilidades, no quiere decir que tú vayas a ser, pero sí tiene más probabilidades de que sea más severa. Si tu familia tiene entre siete y nueve repeticiones, lo más probable es que seas leve. Y si tienes entre seis y siete, digo, perdón, entre cinco y siete, o cuatro y siete, eso es muy variable. Es decir, hay tres fases, de una a tres, de cuatro a siete y de ocho a diez. Una a tres más graves, de cuatro a siete, es muy variable, y de siete, o sea, de ocho a diez, es la zona gris que llamamos que es leve. No, en principio, potencialmente es más severa. Le voy a hacer la última pregunta, así ya después le damos paso al otro expositor, que dice, ¿es el pectus carinatum común en los pacientes? El pectus excavatum o carinatum que es el tora se hunde hacia adentro. Normalmente es leve en algunas personas, puede hundirse tanto que pueda comprimir el corazón y entonces hay que operar. Cuando alguno tiene, alguna persona, duerme con los ojos abiertos, que ya es una cosa rara, y encima tiene pectum excavatum, pues hay que pensar en un niño que puede tener el FSH, ¿de por qué? ¿Por qué lo he dicho? El pectum excavatum, el pectus excavatum, en la población general, viene a ser uno de cada mil. En nosotros, los menos hablan de cinco cada cien, y hay algunos que hablan de dieciséis cada cien, es decir, muy frecuente, lo cual quiere decir que es mucho más frecuente en nosotros que en la población general. Está asociado a la enfermedad, o sea, está asociado a la enfermedad. Ok, bueno, doctor, brillante exposición, gracias por su tiempo, su dedicación, sus respuestas a estas preguntas, y bueno, nada, damos paso al siguiente expositor. Muchísimas gracias, de corazón. Gracias y perdonar la... la breve extendido.